Francisco Herrera presenta la producción de Víctor Bernaldo de Quirós Los celos y el duende Espectacular Divertido Con Carmen Rojas Javier Armet Sí, porque sé lo que es abandonar el pueblo y llegar a la ciudad cargada de ilusiones Esperando durante tanto tiempo el instante Sorprendente José Sazatornil Saza Pastor Serrador Manolo Codeso Pues no, yo vengo siguiendo a esas dos señoras que acaban de entrar ¿Es usted el fotógrafo? Ya ve Si me desnudo, ¿me retrata? María Silva ¿Qué? Te lo debo decir Sí, Jorge tiene un lío Flor de Córdoba Es por Rina, le llaman el marqués Por Rina de Badajoz Fosforito Fosforito Me hizo pelear la cabeza Vente conmigo Dame tu amor Chiquita mía Que te querré Si tú no vienes De pena yo me moriré Vámonos pa' Roma Vámonos pa' Roma Que el pare santo es bueno Jarrito Una grata película Con música, gracia, humor y enredos Y con un extraordinario reparto Las figuras más populares del flamenco Con el mayor alarde de arte español Los celos y el duende Una película de Silvio Fernández Balbuena Que se complace en presentar Francisco Herrera ¡Gracias!